Ante el incremento de los casos de feminicidios ocurridos en nuestro país, en el marco del también muy complicado escenario de violencia e inseguridad que azota al territorio nacional, casos como el de Ingrid Escamilla y el de la pequeña Fátima, una mujer y una niña, la pequeña de 7 años, que es el caso más reciente, han llevado al reinicio de la movilización de colectivos y grupos de mujeres que exigen de las autoridades en todos sus niveles y en todos sus ámbitos acciones más concretas y más precisas para erradicar, para garantizar condiciones de protección a las mujeres. En el marco de estas protestas, este día se ha lanzado una iniciativa por parte de colectivos de mujeres que se difunde a nivel de redes sociales para una protesta nacional convocada para el próximo 9 de marzo, un día después de la conmemoración, que no celebración, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en el cual se convoca al Día Nacional del llamado Día sin Mujeres, un día sin mujeres o un día sin nosotras. Con esos dos nombres, la iniciativa ha sido lanzada a redes sociales. La propuesta, el llamado, es que el próximo 9 de marzo, en México, las mujeres no salgan a la calle, no se presenten a trabajar, no tengan pues actividad durante el día, como parte de una protesta por todo el ambiente que hay de violencia hacia las mujeres, y en un afán de que haya en el género masculino y en las autoridades, un reconocimiento a la importancia del papel de la mujer en nuestra sociedad actual. La convocatoria pues es, insisto, para el próximo 9 de marzo, para que un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en México, las mujeres vayan a esta movilización nacional, que si bien es movilización, pues realmente de lo que se trata, o la convocatoria es a que haya un paro, a que no se muevan el próximo 9 de marzo, para generar pues esta protesta de concientización. ¡Gracias!